Buenos días y bienvenidos a todos. Es siempre importante un placer dar la bienvenida a una publicación nueva, una revista del buen vivir. Tamiz es la singular publicación culinaria de un bebé que acaba de nacer y para hablar de ello, contamos con dos de sus padres. ¿En qué culpable uno lo es más que otros? Estoy hablando del famoso alquimista de la luz, el fotógrafo gastronómico, Matías Pérez Diera. Bienvenido Matías a la mesa gastronómica de periodista digital, que es fotógrafo gastronómico, codirector y director de la fotografía de la revista. Y nuestra amiga Alejandra Sumasi. Perdón, Alexandra, eres catalana, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, Alexandra, perdón, ¿tú diriges los destinos de esta revista? Bueno, yo escribo los contenidos. Escribo los contenidos y entre los dos intentamos darle salida. Hay más gente, ¿no?, involucrada, creo que en la... Bueno, hay una tercera pata, digamos que sería la maquetadora, que se llama Susana San Martín y después hay una periodista que es amiga de ambos, que es María Forcada, que nos escribe un par de cositas relacionadas con la revista, en cada número. Matías, vamos a hablar un poquito de tu carrera, que iniciaste muy joven, ¿no? Claro, sí, pues en torno a los 21 años o 22, más o menos, sí. ¿En Madrid mismo? En Madrid, sí. ¿Tú eres madrileño? No, no soy madrileño, no, soy una cosa extraña. Nacido en Francia, de familia asturiana y adoptado en Madrid desde hace como 20 años, un poco más. Así que empezaste la carrera aquí. En Madrid, sí. ¿Y optaste enseguida por la gastronomía o te interesaste por otros campos? Pues digamos que la gastronomía optó por mí, o sea, fue la gastronomía quien me encontró, pues nada más terminar los estudios, fue muy reciente, digamos, mi incorporación a la revista Restauradores, que todavía funciona y está en la calle, y ahí empezó, digamos, un poco mi andadura en el mundo gastronómico, ¿no? ¿Qué te fascina en la gastronomía? ¿Los colores, las formas? Pues es que me fascina todo, de la gastronomía, o sea, no solo como fotógrafo, sino en tanto, vamos, que en calidad de ser humano, digamos, ¿no? Pues me interesa toda la historia que pueda haber detrás de la gastronomía, del producto. De la arqueología de la gastronomía, sí. Claro, todo, todo, ¿no? O sea, no se circunscribe solo en el ámbito fotográfico, ¿no? Eres de buen comer y de buen llantar. Soy de buen comer y de buen llantar, en pocas dosis, pero sí, sigo disfrutando mucho de ello. Paseaste por las cocinas de los más afamados jefes, sin enfadar a nadie, ¿quién más te sorprendió por su creatividad o algo especial? Pues mira, no sé, yo con, bueno, con Alexandra y con algunas que otras personas siempre me remito, fíjate, aquí queda Costa, ¿no? A mí me, no sé, su menú me dejó muy impactado, ¿no? O sea, ya era una figura, ya era un chef reconocido, pero de verdad que me parece, me pareció excepcional, de verdad, su menú, su puesta en escena, su maître francés, que a mí me parece el más completo y profesional que he visto en mi vida, y es un, claro, un tío de diez, para mí. ¿Has trabajado mucho con él o...? No, 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 no mucho, no. O sea, nos separa y una distancia geográfica, digamos, ¿no? Y habitualmente su trabajo fotográfico lo hace otro colega de la zona, ¿no? Pero sí, sí, un poquito... Pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, efectivamente. ¿Qué es lo más difícil de captar? ¿El personaje, un bodegón, un plato, un ambiente? Pues, mira, a mí, por más años que lleves en la profesión, a mí me sigue costando mucho mi oficio, ¿no? Y el bodegón, pues a veces sale, a veces no sale, es bastante caprichoso, ¿no? Y cuando te enfrentas a alguien, a una persona, digamos, entre comillas, lo de enfrentarte, pues hay chefs, digamos, que te facilitan mucho el trabajo y otros, pues más tímidos, más reservados, más estresados, pues que te acaban complicando un poco más el día, ¿no? Pero al final, no sé. ¿Trabajas con una food stylish o solo? Generalmente, no. O sea, en contadísimos espacios de trabajo, más remitidos, digamos, al ámbito publicitario, a lo mejor puedes contar con algún estilista, pero no, habitualmente... Te lo montas solo. Los medios son pocos, habitualmente, escasos, con lo cual generalmente trabajo con presupuesto cero. ¿Y cuál es el reto fundamental que plantea la fotografía de alimentación? Pues la fotografía de alimentación, yo creo que, no sé, su función, por lo menos en estos últimos años, ha sido un poco de respaldo y potenciación del trabajo gastronómico que se viene desarrollando en este país, ¿no? Yo creo que ha sido, pues no sé, una plataforma importantísima, ¿no? Sí, los últimos 20 años... Para la cultura gastronómica, ¿no? En general, ¿no? Con Naza, con Adria y toda esa gente, Santi Santa María, desgraciadamente lo perdimos, pero queda su legado ahí, ¿no? A ver si consiguen remontar un restaurante porque tenemos perdido mucho. ¿Cómo definirías una foto que vende? ¿Y cómo consigues transmitir, movilizar los sentidos de la persona que ve tu foto? Pues no lo sé, la verdad que me cuesta un poco contestar a eso, porque... Eres muy modesto, ¿eh? No, 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 no modesto. O sea, yo hago mi trabajo, pero muchas veces... Pero es muy bien, por eso. Es un trabajo un poco intelectualizado, ¿no? Yo creo que es un trabajo, sobre todo el bodegón, pues más impulsivo, si quieres... No estoy de acuerdo contigo. Tienes una sensibilidad excepcional, con lo cual estamos intentando sacar tus trucos a... Sí, pero la sensibilidad no la intelectualizas, ¿no? Muchas veces es más espontánea que otra cosa, ¿no? Sí, naturalmente es... Y eso le puede pasar a un pintor, a un compositor, no sé. El trabajo fluye y no puedo explicar mucho. Los pocos cursos que me he atrevido a dar, por ejemplo, de fotografía, siempre les digo lo mismo a los alumnos. Yo es que no hay nada escrito. Es natural todo. Todo está abierto, ¿no? Hay reglas. O sea, que las cuatro reglas que puedan existir, digamos técnicas o lumínicas, yo creo que hay que romperlas. Sí, pero hay que tener una gran compenetración, una gran sensibilidad con el producto, con la idea que la persona que a veces te emplea no sabe transmitirte. Sí, sí. Y eso... El producto generalmente no se escapa, es muy calladito, no protesta, con lo cual es fácil manejarlo, yo creo, ¿no? Es fácil. Estamos hablando siempre de un producto perecedero, o sea, que tiene sus complejidades también, ¿no? Pero es moldeable, no como las personas. La luz mediterránea es para ti la más inspirativa. Has viajado mucho, has debido a fotografiar en muchos sitios. Sí, o sea, he viajado un poco, pero yo no la calificaría como de las mejores del mundo, ¿no? Es distinta, particular, pero no sé, te puedes ir a un país nórdico, por ejemplo, con días nublados, grises, apagados, y tiene una belleza impresionante, ¿no? O te vas al desierto y te ciegas, digamos, de luz, y pues tiene sus atractivos y sus inconvenientes también, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el plato más espectacular que fotografiaste? Pues el más espectacular, jo, la verdad que me pones ahí en un... Creo que por la gastroteca, ahí, Plaza de Chueca... Bueno, eso no fue, digamos, tan espectacular, sino complicado, complicado, además... Por la monocromática, casi, ¿no? Sí, 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 además yo llevaba muy poco tiempo en el oficio, creo que fue el primer día que me encontré con Arturo y Estefan, con los artífices de la gastroteca, y Arturo me viene con un helado de aceituna negra, pero colocado sobre una servilleta negra, sobre un plato negro, y claro, decía Arturo... Y encima trabajábamos entonces en diapositivas, aquello, no había manera de... En machistas, claro. De levantar sombras, de nada, Arturo, creo que te estás equivocando, vamos a meter la pata, mi plato es así, bueno, ya me percaté de cómo era el personaje, pero bueno, al final no salió tan mal. Un plato luctuoso, cromáticamente hablando, sí. O sea, cromáticamente dificultoso, sí. Pero lo hiciste, ¿no? Sí, le sacamos jugo luego. Has trabajado con mucha gente, creo que recibiste un premio al alimón con Fiero Basquets, Chema Boroso, Luis de Pasos, ¿eh? Bueno, fue un... Para el libro Fiero Basquets y la cocina del olivar de Moratalia. Sí, exactamente, sí. En 2008, ¿no? Creo que fue. Mira, soy malísimo para eso. Sí, hace cuatro o cinco años, más bien, eso es, sí. Un premio que recogimos con Fiero y en nombre de los otros tres colegas, ¿no? Que habían participado en el libro, un libro récord que hicimos en un fin de semana prácticamente, o sea, en muy pocos días, ¿eh? Sí, fue muy estrecho el... Sí, 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 ahí teníamos a Fiero... El absurdo tiempo que te pusieron fue una cosa... El látigo de Fiero Basquets hizo efectos y estragos y acabamos, sí, sí, confeccionando el libro en muy pocos días, ¿eh? En muy pocos días. ¿Hubo otros libros, ¿no? Sobre desayunos de Madrid? Sí, ese fue un libro con Sara Cucala, hicimos un recorrido, pues, por Madrid, por todos los lugares donde se pudiera desayunar, ¿no? Desde sitios muy baratitos, como un chino del barrio de Usera, recuerdo, hasta el desayuno del Hotel Intercontinental, por ejemplo, fue yo creo que lo más espectacular que he visto en mi vida, ¿no? Y de ahí, pues, un recorrido por 60 locales, más o menos, sí. Y también han publicitado un producto que poca gente conoce, que es el ajo negro. Sí, ese es muy reciente, es un libro confeccionado por Concha Bernal, por una periodista, y sí, es un producto muy particular, ¿no? Ha hecho una edición en internet, se puede ver, todavía no existe en papel, digamos. Es virtual, sí. Eso es, ¿no? Y, vamos, pues, me parece un producto muy peculiar, sí, que incluso muchos cocineros desconocen, ¿no? Y el sabor es muy delicioso también, ¿no? El sabor, pues, no sé si calificarlo de delicioso, es bastante particular, ¿eh? Sí. Sí, tiene un punto de fermento, de dulce incluso, un puntín de dulce puede llegar a tener, pero es un producto que no es fácil de combinar, ¿eh? ¿Y qué aporta la fotografía al marketing de un establecimiento? Pues, yo creo, yo no soy el más indicado para contestar eso, pero creo que a tenor de los comentarios, ¿no? De algunas agencias de comunicación, de publicidad, pues, no sé, yo creo que es fundamental para llevar a cabo una… Y la tarjeta de visita. Totalmente, totalmente. Y por desgracia, yo creo que no todos los restaurantes ni marcas comerciales están enterados de eso, ¿eh? Hay un desprecio muy grande, digamos, por la imagen todavía en este país, en España, ¿eh? A estas alturas. A estas alturas. Es una pena, ¿eh? Porque España es un país ya de por sí fotogénico y sus productos, por ende, no son. Sí, sí. Había que tener un poco más de movimiento. No, pues, no, de verdad, de verdad, es un sector que nos cuesta mucho vender, entre comillas, ¿no? Y darle, intentar darle protagonismo. Pues, hay alguna revista, digamos, española, alguna editorial que se han apostado un poco por eso, pero en general yo me encuentro con mucha gente que, pues, con mucho recelo, ¿no?, hacia la fotografía, no la valora. Sin embargo, una imagen valen mis palabras, ¿no?, como reza el francino. Sí, pues, bueno, no sé, yo creo que valen tanto como las palabras, ¿no? Efectivamente, lo pondría ahí a la misma altura, ¿no? Y cuando hablamos de editorial, es fundamental. A ver, ¿cómo conseguiste convencer a este grupito tan importante de gente que te ayuda para sacar...? No, pues, no sé, hermanos, que no me costó convencer, ¿no? Es una idea, o sea, la revista Tamiz, pues, está ahí, digamos, de manera vaga desde hace unos años en la cabeza y, bueno, pues, llega un momento donde la hay que sacar un poquitín a la luz y, bueno, pues, acabo contactando con Alexandra y es con ella con quien Tamiz, pues, empieza a tomar cuerpo, forma, contenido y lo hablamos hace poquito, ¿no?, a través de... en una comida, fue compartiendo unos calzots fantásticos. Fantásticos. Con una salsa... Sí, 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 pues, ahí empezó, ahí nació realmente el proyecto, ¿eh?, realmente, sí. Alexandra, hay que tener mucho coraje con la indomable crisis para sacar al mercado una revista de esas envergaduras. Aparte, saludamos tu esfuerzo, toda la inteligencia que ha emitido ahí, el talento, ¿eh?, la sensibilidad para los productos. ¿Cuáles son los ingredientes que componen Tamiz? Bueno, yo creo que Tamiz, la singularidad quizás que podamos destacar es que es una revista monográfica, solamente trata un producto por cada número, es decir... Y estación, ¿no? Sí, no siempre, hay productos que están todo el año, es decir, que hay productos que no son estacionales, pero sí que es cierto que para lograr elaborar ese producto ha tenido que pasar por varias fases y por varias estaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos con Tamiz es una radiografía o una biografía, llámalo de cualquier, una de las dos maneras, ¿no?, desde que el producto empieza el germen, digamos, de ese producto hasta que el producto muere cuando nos lo comemos, ¿cuál será la frecuencia de su publicación y su precio? Es trimestral, Tamiz cuesta 3 euros, trimestral porque somos un equipo pequeño, ojalá, en unos años, digamos, es que Tamiz sale al mes, realmente producto hay para hacerlo y nos moriríamos habiendo todavía producto por explotar, ¿no? Pero por ahora, que somos un equipo reducido, estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, porque también trabajamos en otras cosas, en sacarlo adelante, entonces, por ahora es trimestral. Entonces, va de 3 euros y también hay una posibilidad de suscripción. Sí. ¿Puntual es al año? Son 19 euros, no sé, se carga el, la verdad es que es una revista que cuesta mucho hacer, es cara de hacer, porque, porque... ¿Por el papel? Sí, efectivamente, el papel es un papel de mucha calidad, entonces, el precio de 3 euros está súper ajustado, pero ahí es un punto de venta que todavía estamos buscando más puntos de venta, ¿no?, para tenerlo. Y con suscripción, pues, bueno, son los 3 euros por cada número, 4 al año, más el coste del envío, ¿no?, durante todo el año. ¿Será asequible en kioscos o...? No, en kioscos no, en principio no tenemos la idea de que esté en kioscos, porque hay tantas publicaciones que se perdería, ¿no?, entre todas ellas, ¿no? Entonces, la idea nuestra, un poco, es que esté en puntos muy escogidos, puntos atípicos, que no sea tan habitual, que no se mezcle con otras publicaciones y se diluya en un mar de productos editoriales. ¿A qué se debe este tamaño tan particular? Pues el tamaño... Es que el tamaño importa aquí. En este caso sí, parece ser que sí, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que ahí, o sea, puede tener un poco la culpa el fotógrafo, ¿no? ¿Cómo no? Lo sabíamos. Eso ya, supongo, ¿no? Y, bueno, pues, aparte yo creo que forma parte también de la personalidad de la revista, ¿no? Exacto, es un perfil muy particular. Claro, y de todas formas con él, con ese tamaño, es la manera de que las fotos realmente luzcan, ¿no?, y tengan igual que se merecen. Sí, es de 400 por 290, ¿no? Sí, eso es. ¿Y a qué segmento de público se destina la revista? Pues a una parte de la población que esté interesada en la gastronomía y que esté interesada en aprender de dónde vienen los productos y también en aprender cómo se aplica, cómo es el canal de distribución, etc., de cada uno de ellos, ¿no? Que esté interesado en el producto gastronómico, pura y llanamente. En realidad hay dos tamaños, ¿no?, ¿hay un tamaño virtual? No, en la web no hay, no tiene ningún, no tiene nada que ver con los contenidos de las revistas, o sea, la web está pensada para que sea simplemente escaparate, para que alguien que diga, uy, ¿qué es Tamid? Me dice, he oído Tamid, bueno, se vaya a internet, lo busque y, bueno, y ahí puede haber de dónde venimos, quiénes somos, hay varios apartados de cómo surgió. Y también, efectivamente, efectivamente, ¿no? Y si te quieres suscribir y ya está, y luego hay fotos, pues para, pues bueno, como reclamo, ¿no?, para que me llamen la atención, ¿no? Son bellísimas. Pero no son contenidos que se compartan en absoluto con la revista. Es decir, que no puedes suscribir a la página virtual y entrar. No, es que no hay, es que realmente no hay revista virtual, no hay revista en internet. Lo que hay en internet es información sobre Tamid. Sí, es un soporte de apoyo, ¿no?, la revista de papel. Sin embargo, vamos a dar el nombre de vuestra página, que es www.tamid.es. Sí, por supuesto, hay quien entre, pues mira de qué va Tamid, pero no va a leer ningún contenido que esté en la revista. Si alguien quiere leer el contenido de la revista y quiere comprarla, pues se la puede dejar, o no sé, ¿no? Tiene que leerla, tiene que tenerla en sus manos. ¿Cuántos ejemplares habéis editado en este primer, este lanzamiento? Bueno, en este lanzamiento se editaron alrededor de 5.000 ejemplares, creo. Sí, algo más. Sí, algo más, un poquito más, o siete, algo más. Y para los siguientes, bueno, todo depende un poco de los puntos de venta que vayamos añadiendo, ¿no? Porque ahora tenemos puntos de venta en Madrid, pero estamos trabajando ambos en encontrar puntos de venta por toda España. Y entonces, sí que es verdad que una base, una base muy, muy fuerte es la que va a los cocineros así de nivel medio, alto y alto de toda España. Y esa es la parcela en la que entra Facile, que es un partner, ¿no? Digamos, de Tamid. Son las personas que apoyan vuestra iniciativa. Sí, efectivamente, efectivamente. Especialmente el gran cocinero Mario Sánchez, que vamos a tener aquí dentro de muy poco tiempo nos lo prometió y es cosa de vida. Sí, además Mario, la verdad es que es de las primeras personas, sí, que creyó en el proyecto, se lo presentamos y le encantó, ¿no? Y dijo, nosotros tenemos que estar ahí de alguna manera, ¿no? Y la manera que encontramos de colaborar fue, pues, esa, ¿no? Que ellos hicieran parte de la distribución y que fuera a este tipo de público que también nos interesaba. También en las ferias gastronómicas, como actualmente en IFEMA, ¿la dejáis ahí para que la gente conozca y para también mover? Sí, 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 sí. Esa parcela la mueve un poquito más Facile, porque ellos están presentes en todas las ferias. Sí. Y entonces, claro, nosotros por ahora como tamiz no tenemos ningún stand. La Facile es la Federación Cultural de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España para nuestros amigos. Sí. Pero vamos, el día que viene Mario, vamos a hablar mucho más de Facile y de sus entresijos, ¿eh? Porque él es un investigador también, es un arqueólogo de los sabores. Sí, ahora está investigando sobre, sí, sí, sobre quesos a partir del huevo y etcétera, sí. ¿Por qué utilizáis Encartes en esta revista? ¿Para coleccionar? Encartes te refieres a la manera de encuadernación, digamos? Pues mira, debido al lomo tan finito, digamos, que tiene la revista, al final son 32 páginas ahora mismo, pues era bastante complicado, ¿no? El tema del cosido, la grapa nos parecía un poco vulgar, podríamos decir, con lo cual decidimos dejarlo libre. Sí, 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 totalmente. Por pliegos, me parece que, no sé, pues que no deja de ser un apoyo más a la personalidad del producto, ¿no? Y el nombre llama la atención, las razones de su elección, porque es muy bonita la historia también. Sí, bueno, pues el nombre hace referencia, pues eso, a la herramienta que se usa tanto en el campo como en la cocina, como en los actores del vino, de la aceite. Sí, en fábricas también. Eso, o sea, es un nombre que acaba uniendo un poco todos los sectores que estamos tocando, ¿no? Le queremos dar mucha importancia también al origen del producto, a través de sus agricultores, pescadores. Y luego también tiene algo que decir en el tratamiento de la información que damos, ¿no? Porque también es como indicarte que estás seleccionando la información más buena o más importante, ¿no? O sea, que es un nombre que te evoca varias cosas. Y aparte queríamos también un nombre sencillo, ¿no? Queríamos un nombre compuesto, con dos palabras. Sonoro, sí. Sonoro. Corto. Sí, sí. Corto. Una buena idea, sí. Que se memoriza. La Z nos gustaba también, nos parece que es una letra bastante ligada al idioma español. En fin, tiene varios elementos que, los cuales nos parecían todos positivos. ¿Y por qué la elección de la aceituna en este primer número? El aceite de oliva, ¿verdad? Porque aceituna seguramente habrá algún número sobre la aceituna, ¿no? Perdón. Pues eso se debe fundamentalmente a la fecha en la que decidimos, junto a Facire, lanzar este primer número, ¿no? Que coincidía en enero, a finales de enero. Y por esa época, vamos, por ese tiempo, pues qué mejor que tratar el mundo del aceite de oliva, ¿no? Es un producto emblemático, muy español. Sí, muy español, sí. Además, y nos venía de perlas, digamos, esos meses previos a la presentación para elaborar la revista, viajar. Claro, porque el aceite de oliva, aunque hay todo el año en los supermercados, en las tiendas, etc., se reproduce entre los meses de octubre e enero, que es cuando se recolecta la aceituna. Depende de qué tipo de aceituna, qué variedad, pues se recolecta en un mes o en otro. Pero nos parecía, pues, bueno, que, aunque decía que haya todo el año, pues era muy idóneo, pues justo en el momento en que salen las primeras cosechas, pues también sale la primera cosecha de tamiz. También hay recetas de un jefe y entrevistas con personas que casan con el producto que estáis promocionando. El próximo número, ¿quién lo protagonizará? Pues lo protagoniza, por un lado, Mario Sandoval, casualmente, que es casualidad. Algún día con más tiempo te contaremos la historia, pero es muy casual. Fernando del Cerro, en Aranjuez, también, y tenemos a una chica de Navarra que todavía está por contactar, vamos, tenemos un viaje pendiente a la recolecta del espárrago. De eso se trata el próximo número de tamiz y será ella, pues, un poco la chica que se una, pues, a estos dos grandes chefs de Madrid, ¿no? Y el producto, ah, el producto, preguntás por el producto, claro. El producto es el espárrago. Sí, sí, lo ha dicho. Ah, vale. Sí, el espárrago. Es que en España son deliciosos, tanto los trigueros como, vamos, es que... Delicioso. Es una promesa primaveral cumplida ya en el plato, es... Y se prestan muchas cosas en mi país, se hacen suflés de espárrago. Con las yemas, se cortan, se hacen helados, se hacen tartas, con la rubarba también. Muy, muy, muy curioso. Y un día he probado también la mermelada de espárrago. Es un producto versátil, que se puede hacer muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Nos queda pendiente, por ejemplo, un panadero que, por lo visto, hace un pan de espárrago. Bueno, ahí vamos descubriendo. ¿Aquí en Madrid? Sí, muy cerquita. Bueno, tendréis que leer también. Muy cerquita. Suspense que hay. Muy bien. Y después, para el verano, tenéis otra... ¿Podéis ir a desvelar un poquito? Sí, te podemos decir todo el año. Tenemos... El siguiente número va a ser el atún rojo. Y ya el último número del año será el jamón ibérico. Naturalmente, eso no se puede descartar. ¿Vais a hacer fotos de ronqueo con el atún rojo? Vamos a hacer de todo. Porque hay uno que es especialista de eso que el año pasado lo montó, fue Ángel León. Claro, es que Ángel León, evidentemente, no va a faltar en Tamit. No puede faltar. Y tenía que venir aquí también. Lo intento, mira que lo intento. Bueno, como él está en el sur, es más complicado, ¿no? Cuadrar la agenda. Sí, sí. Pero nos invitó una vez a cenar ahí. Realmente es una cosa fantástica. Una experiencia, vamos, gastronómica extraordinaria. Bueno, me queda por agradecer vuestra presencia aquí ante nuestros micrófonos y esperar que vais a regresar para hablar más de este producto y de más cosas. Claro que sí, cuando quieras. Retos de futuro, supongo que entrar a la revista y acaso para cada uno... No, nuestros retos de futuro, sobre todo, es intentar que Tamit esté en cuantos más puntos de venta adecuados mejor, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo de este... Son tiempos muy complicados. De este año, ¿no? Y más para un recién nacido proyecto editorial y un equipo tan chiquitito como el nuestro. Pero está tan delitoso. Sí, sí, sí. O sea, es una tarea... Bueno, artesana, yo diría, ¿no? Muy compleja, ¿no? Pero creemos tanto en el producto, de verdad, honestamente, que vamos a buscar todas las fórmulas un poco para mantenerlo, ¿no? Bueno, pues una de ellas será ese micro que tenéis abierto. Muchísimas gracias. Y seréis los bienvenidos en cualquier momento para hablar de Tamit. Muchísimas gracias. Gracias por tu invitación. Para Tamit. Salud. A vosotros. Por vosotros. Gracias.